Mariana Martínez Hauser y Daniel Valdés Franco se casaron y vivieron un gran día. Ellos eligieron la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe para unirse ante Dios. Los papás de ella son Ricardo Martínez Rodríguez y Talis Hauser de Martínez, mientras que José de Jesús Valdés y Mancas y Georgina Franco de Valdés son los papás de él. Más tarde, la pareja y sus invitados celebraron su unión en el club campestre hasta las primeras horas del día siguiente. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.